¡Suscríbete al canal! ¡Ahí! ¡A la izquierda! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡A la cara! ¡Punchito! ¡Uuuuh! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡No estuvo cerca! ¡Bien! ¡Ya Garo! ¡A la espalda! ¡Papá! Ahora sale el agua lindo Eso se parece a un... No, mejor no lo digo ¡Ya! ¡Wiii! ¡Váganla, atenta! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Eso estuvo cerca! ¡Uy, la siempre a mí! ¡Ya! ¡Qué feo! ¡Muy feo! ¡Muy feo! ¿Así es feo? ¡Ya! ¡Al de la derecha! ¡Pero al de más arriba! ¡Al del hombro! ¡Ahí va a embestir! ¡Bien! 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 ¡Cuidado acá! ¡Bien! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Bien! ¡Uuuuh! ¡Menoro! ¡Pucho! ¡Y mito! ¡Muy feo! ¡Qué mierda! Falta uno, falta uno ¡Qué puta sienta amigo! Yo te lo compiste No, 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 falta el de la espalda Ah, verdad Ahora, ahora, ahora No, vaya Espera que me vas a... ¡Qué puta mierda! Ahí está, Jaco Es que no está rico Si yo no estoy poniendo este caballo ¡Ay! Le he visto como que no me hiciste ¡No, no, no! Calo, no tiene una buena mano ¿Tu cocina? ¿Y jugaste Calo Tuti? Nunca le voy a volver una vez que le vuelvo Es que San Juan no vuelve No me pongo ¡Oh, chiva! Estaba a la caga Oye, Chino ¿Tu dices que M de Chile Que ahora se puso Plan Chile ¿Qué? Eh... Es bueno Porque hay un tipo que lo dejan al lado Sí Sí Bueno Comentario aquí y ya nada Pero... Chururu Pero... Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué aporte del niño, chico? ¿Qué? 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 ¡Espera, choro! Estamos muriendo mis amigos los negros ¿Qué te pasa? ¿Qué? Por puro que me pareció un tanque no más te creí tan lloro Culeado Con tantas proteínas y cosas que te ponía Puro testosterona, por ahí que son proteínas Si, si Gino, viene esa parte Ya Gino, maneje el barquito Controla el barquito Como el culo va a manejar Ya Hoy salió un buen puntaje Ya, adelante la cosa Chururú Chururú Ya, aquí vamos a ordenar un poco y ahí reanudamos Es gay, es marica y toda la hueá Chan Ya Dejiste toda la hueá Continuamos Con el video De combo Si, ahí Ahí la Kami tiene que ver esta parte Mira esta parte Mira, esta parte Emocionate Mira, mira, mira La mansión Spencer Volvemos a la mansión Para ver al viejo muerto Puta Ya le voy a... Ya le voy a matriz Ya le voy a matriz Ya le voy a matriz No se le voy a matriz El cacho El cacho peor Dale, pegale Mira, mire Cajo Toma, cacho, cacho Limpió el suelo con el Chris ¿Cómo te tienen? Me cagó No, Jim No, Jim ¡Wiii! ¡Mierdo! ¡No! Ahí es la historia de Jim Solo compañeros ¡Chuli! ¡Ah! Solo compañeros ¡Chan! Para disparar, pues, obvio No me gusta el peinado de la chiva ¿Le queda bien? No Oye, va a matar zombie, pero a una pasarela ¡Ah, ya! Buena reflexión Todo caso Pero... ¡No pasa! No, le hace falta un jockey, ¿o no? ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me cagó ahí, Lilo! Debe... Jill tiene el nuevo guinado, ¿se anda todo el día con jockey? No se quecha nada No se quecha nada Oye, siempre te da la moda en el que te deja! ¡Ah! ¿Qué? La... ...tiene unos trajes ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! Y si jugamos un día un nuevo mercenario, lo van a ver A ver si no se resulta, por fin ¡Chu! 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 ... Vamos, vamos, vamos Y al fin, este es el capítulo más baja del juego Oh, sí, a ver si encuentro unos huevitos Un huevitos, la cara quiere nombrar huevos A ver Mi huevo está podrido Bueno, ten un pedazo de algo ¿Qué hace tabla? Ahí tenéis balas Baleta Ahí aquí, gps Vamos, subamos Poner mapa Soy el mapa, soy el mapa A ver ¿A dónde vamos? A la... A la... A la... A la... No, vas a ver cómo manejo la raja ¿Qué es cual farmame? Vamos a ver cómo manejo el vino Escucha tus manos No Cómo están haciendo Maneja bien, po Oiga el malo O de cambio Un cambio de posición ¡Gracias!